Música Hermoso paso doble Creo que estamos listos para recibir a Guadalupe Rivera al escenario Junto a los bailarines y chamberenes oficiales de Expo Quinceañera Y la coreografía está hecha por Isa Chávez A ver señores, fuerte aplauso para Guadalupe Rivera Junto a los chamberenes de Expo Quinceañera del Noroeste 2014 Música 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 Felicidades, muchas gracias.